Como lo hemos dicho, nosotros siempre decimos transparente nuestro actuar, y las veces que cualquier institución nos requiera, nosotros estaremos presentes. Y este no va a ser un caso diferente, como lo hemos dicho, de manera, las investigaciones y la transparencia con que se lleven que da la Fiscalía, nosotros confiamos plenamente en la actuación de la Fiscalía, en las demás instituciones. En ese sentido, es un caso que, reitero, como usted bien lo dice, lo trae la Fiscalía, nosotros estamos para coayuvar en cualquier tema de ese sentido. ¿Cuántos elementos que fueron presentados, secretario? Cuatro, cuatro compañeros solicitó, en ese sentido están bajo el proceso. ¿Es un terminador operativo y tres elementos? Ellos fueron requeridos, se presentaron de manera voluntaria, son excelentes personas, estamos nosotros atentos a cualquier situación que puedan requerir, reitero, son excelentes funcionarios, excelentes personas, excelentes familias, familiares, y nosotros estamos atentos a cualquier situación. ¿Se está dando la asesoría jurídica correspondiente? Ellos, en lo que a nosotros nos compete, que nos requiera la autoridad ministerial, nosotros lo ayudaremos. Me refiero como trabajadores. Ellos en su momento deciden que sea un particular que ellos contrataron, el que va a llevar el caso, es una descensión. O sea, cada quien tiene su abogado. Digamos. ¿Lo pagan o lo pagan? No, lo pagan ellos. Son abogados. ¿Están detenidos? Están bajo proceso. O sea, están vinculados. Ya es el tema de la fiscalía. Ya los vinculados. Están en ese tema del procesamiento. ¿El hecho de que el problema de la fiscalía es que entre los imputados afecta a la operatividad, afecta a la corporación? La corporación sigue trabajando en ese sentido. Reitero, somos una corporación completamente transparente. Así como el día de hoy, siempre hemos dado la cara y siempre la vamos a dar. Y cuando una autoridad nos requiera algún informe por producto de nuestro servicio, siempre estaremos. Las veces que nos han requerido y lo que nos han requerido la autoridad ministerial, nosotros siempre hemos sido muy atentos en ese sentido y lo seguiremos haciendo. Secretario, ¿la situación laboral se define hasta que no termine el proceso, verdad? Ya, ya es un tema de tema. ¿Cuánto se creen sobre el proceso? Así es. Esto se ha llegado de la operatura de San Juan de la Regla. Perdón, ya es un tema que tiene la fiscalía. Están acusados de homicidio, ¿qué nos puede decir? La fiscalía es la que tiene los datos, no los tengo yo. ¿Qué proceso? Total transparencia, reitero, confiamos en todas las instituciones. ¿Espera su libertad entonces? Esperamos, por supuesto. Yo confío plenamente en mi personal, en nuestro personal, claro que tenemos esa confianza. Y ellos y su familia tienen todo nuestro respaldo. Por supuesto, somos compañeros de hace mucho tiempo, los conozco perfectamente. Tiene sentido, Mauricio. Reitero, confiamos plenamente en las instituciones y que ellos llevarán al proceso. ¿Usted en algún momento...? Reitero mi confianza total, mi confianza total en ellos y todo el respaldo para ellos y sus familias. ¿En algún momento declaró que ellos actuaron en el uso legítimo de la fuerza? ¿Sigue sosteniendo esto? Por supuesto, aquí estoy presente. Siempre, nuestra actuación siempre ha sido y será, utilizando el principio de legalidad y el uso legítimo de la fuerza cuando nos agreden. Recordemos que nosotros, en nuestras dos semanas, llevamos un compañero fallecido en producto de su servicio, por delincuentes. Tres compañeros lesionados, fuertemente lesionados en un evento. Y seis días después tenemos cuatro compañeros bastante lesionados en otro evento. Y hablando de esos dos eventos. ¿Pero entonces cómo califica esta detención? ¿Es injusto? Mire, reitero, nuestra confianza en las instituciones es plena. Siempre vamos a actuar y nosotros somos personas de instituciones. Y estamos ciertos y claro que la institución llevará todos los procesos, como siempre los ha llevado, con total transparencia y apegados a la legalidad, de la misma forma en que nosotros actuamos. ¿Sí? Muchas gracias, madre. Muchas gracias, madre.